Esta semana en Amor Dividido... ...que era legalmente divorciada de Bruno García. Max no se merece que lo siga engañando. ¿Le tengo que decir la verdad? No te lo voy a negar. Mariana me gusta. Yo no soy la amante de Filip, sino su novio oficial. ¿Qué? Que te vengas conmigo a San Antonio. Amor Dividido. Últimas semanas. Lunes a viernes, 6.30 de la tarde.